Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Quiero citar textualmente al presidente Lula da Silva. El papel de Bolsonaro en relación a Estados Unidos es una cosa humillante. Es de total sumisión. Eso no es bueno para Brasil, no es bueno ni para Bolsonaro, la verdad. A nadie le gusta quien no respeta, a nadie le gusta un lamebotas. Fin de la cita de Lula da Silva. Ahora, precisamente como yo lo expresaba ayer hablando de Colombia, si todo esto que estamos diciendo es sumamente preocupante, si la entrega del territorio colombiano y brasileño a los intereses electorales de Donald Trump son simplemente vergonzosas y humillantes, como dice Lula da Silva, dicha entrega y dicha provocación se hace simplemente absurda, terrible, inefable, si se realiza como se está realizando en medio de una pandemia. Y ahora yo quiero pasar a analizar qué está pasando en Brasil en términos sanitarios mientras que Bolsonaro recibe a Pompeo para amenazar a Venezuela. Brasil tiene, señoras y señores, 4.422.025 casos confirmados y Brasil tiene de coronavirus casi 4 millones y medio y Brasil tiene 134.198 muertes por COVID-19 hasta las 8 de la mañana de este jueves. Señoras y señores, esto es poco menos que un genocidio que está avanzando Bolsonaro contra su pueblo y en estas condiciones Bolsonaro que no quiso asumir ningún tipo de medida sanitaria, no quiso cerrar la sociedad, no quiso encuarentenar, no quiso nada. Simplemente provocó, provocó y provocó. No usando mascarillas, dando mítines, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Negándose además. De hecho, recuerden ustedes, nosotros dedicamos varios programas a Brasil. Recuerden ustedes los gravísimos problemas que hay entre muchos de los gobernadores de Brasil y Bolsonaro. Y muchos de los gobernadores de Brasil dejaron de hacer lo que dice Bolsonaro y ellos mismos adoptaron sus propias medidas. Bueno, el balance general más reciente publicado el miércoles mostró 134.174 muertes, 967 muertes solo en 24 horas. Señoras y señores, contar aproximadamente mil muertes por día. Sí, sí, sí. Mientras que en Brasil, insisto, se reportaron 967 muertes en 24 horas. En Venezuela se reportaron al mismo tiempo nueve personas fallecidas en las últimas 24 horas. El promedio móvil de nuevas muertes en Brasil en los últimos siete días fue de 789 muertes según el informe del portal G1 con datos consolidados de los departamentos de salud estatales. En estas condiciones está recibiendo Bolsonaro a Pompeo para hacerle el juego electoral a Trump. Este informe se desarrolló considerando las inconsistencias en los datos presentados por el Ministerio de Salud en la gestión del interino Eduardo Pazuelo y se reunieron medios de comunicación como G1 o Globo Extra o Estado Sao Paulo Fola de Sao Paulo y Oul. La actuación del gobierno de Brasil frente a la pandemia del COVID-19 es similar a un genocidio según palabras del gobierno venezolano y sus voceros. Luego de que su par brasileño Ernesto Araujo se refiriera a la situación de derechos humanos en Venezuela. La Cancillería venezolana respondió Señor Araujo ¿cuántos cientos de miles de brasileñas y brasileños han muerto sufrido dolor por el COVID-19 gracias a la irresponsabilidad de su presidente? Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un genocidio. Bolsonaro lamentó que se le haya quedado fama de genocida por según él haber defendido el uso de la cloroquina escucharon ustedes bien en pacientes con COVID-19. ¿Quién fue el que dijo que había que limpiar por dentro usando cloroquina etcétera etcétera etcétera? También Donald Trump. Bolsonaro y Duque son una copia mal hecha al carbón de Donald Trump y para ser una copia de Donald Trump ya uno sería algo mal hecho. Imagínense ser una copia mal hecha. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv